Música Este viernes arrancará en Morelia el 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo 2013 con la participación de 600 atletas de 34 países. Bueno, estamos muy contentos, estamos listos para ya el desarrollo de los centroamericanos. Ayer, como recordarán, fue el abanderamiento de la delegación mexicana. Las competencias se van a desarrollar a partir de mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en la unidad deportiva Bicentenario. Respecto a la competencia de marcha varonil y femenil, se realizará el día sábado, por lo que vialidades del Centro Histórico permanecerán cerradas al tráfico vehicular este fin de semana. Las calles que se cerrarán serán la avenida Madero, desde la calle Cuautla hasta la calle Miguel Silva, a partir del viernes por la noche. Si bien se carece de una estimación de la derrama económica que generará el evento, la presencia de los atletas y sus entrenadores será favorable para el ramo hotelero. Prácticamente ya están todas las delegaciones, son, tengo entendido, 30 delegaciones de 34, las que ya arribaron, y estamos estimando que tendremos una ocupación hotelera del 60% en promedio, que es una ocupación muy buena. Las vialidades cerradas serán reabiertas el lunes alrededor de las 0 horas. Para Coasar TV, Fátima Paz.